Al llegar a su fin las vacaciones escolares, unos 96.000 estudiantes de todo el estado regresan a su escuela. Aquí en San Felipe desde temprana hora se vio a los alumnos de nivel básico dirigirse a los planteles educativos. En secundaria solo se convocó a los de primer grado. Los de segundo y tercero iniciarán el periodo escolar a partir del lunes 29 de agosto próximo.